¿Tenías profesor particular de matemáticas? Es que además le vi a cenar mucho y recordaba las palizas que me pegaba, las cuales agradezco a mi familia, pero claro, me decía, ¿tú te acuerdas que yo iba los sábados y los domingos a las 7 y media de la mañana a tu casa para dar las clases? Claro que yo no daba durante la semana. Entonces yo daba clases los sábados y los domingos de 7 y media a 11 y media, clases particulares de matemáticas, ciencias, inglés, francés y lengua castellana.